¡Cocinamos a fuego lento estofado de patatas con salchicha! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Pelamos todas las patatas, o bien con un cuchillo como estoy haciendo yo o bien con un pelapatatas. Depende de como sean las patatas os harán falta. Si son grandes una patata por persona o si son medianas pues serían dos patatas por persona. Cuando termines de pelarlas, lávalas muy bien. Con las verduras vamos a hacer lo mismo, vamos a pelarlas y vamos a lavarlas. Estas verduras, la cebolla, el pimiento, el tomate, el ajo, lo vamos a pelar pero no lo vamos a trocear. Lo vamos a dejar entero porque si habéis visto más vídeos míos o habéis dado cuenta de que a mí me gusta triturar luego la verdura. Así le va a dar más cuerpo al caldo y también le va a dar muchísimo más sabor. Además así los peques de la casa no te van a poner excusa de que tienen pisco como ellos dicen que tienen cosita y no se lo van a comer. Y de esta manera se lo van a comer tan gustosamente y sin darse cuenta. Las patatas una vez que las hayamos pelado y las hayamos lavado vamos a ponerlas en un bol grande. Y estas las vamos a cortar en cascos o bien en cuartos como vosotros le digáis. Estas son las recetas tradicionales, las recetas de siempre, las de cuchara que a mí me encantan. Que en nuestra olla de cocción lenta salen perfectas, de maravilla. A mí de verdad que me recuerda muchísimo al sabor que tenían las recetas de nuestras abuelas. Esa manera de hacerse tan lenta es lo que le da ese sabor tan auténtico. La salchicha vamos a pincharla un poco por todos lados para que suelte su jugo y para que también coja el sabor de los demás ingredientes que vamos a poner en nuestra olla de cocción lenta. Ahora toca poner todos los ingredientes en la olla. Empezamos por las patatas. Las verduras, las verduras, que como ya os he dicho antes, las vamos a echar enteras. Las salchichas, la hoja de laurel, el colorante alimenticio, el pimentón dulce y la sal. Ahora le vamos a poner el agua. Ya sabéis que en nuestras ollas de cocción lenta el agua es muy importante. Nunca puedes echarle más de la cuenta. ¿Por qué? Porque los demás ingredientes también sueltan algo de jugo y de agua. Y no queremos que nuestras recetas queden muy líquidas. Como veis yo no lo he cubierto de agua. Le he añadido agua pero sin cubrirlo para que no nos quede muy líquido. Y ahora lo único que queda es mezclarlo todos los ingredientes muy bien. Una vez que lo tengamos todo listo, lo único que queda es tapamos. Ponemos a temperatura alta y 4 horas después este es el resultado. Ahora lo que vamos a hacer es lo que os he comentado antes. Vamos a sacar todas las verduras y estas las vamos a triturar. Sacamos el tomate, el pimiento, la cebolla y los ajos. Y esto lo trituramos todo muy bien. Lo batimos con una batidora. La salchicha también la vamos a sacar y las vamos a trocear. Las troceamos en trozos de un bocado. Para que cuando vayas metiéndote cucharadas de nuestro estofado de patata y salchicha, vayas pudiéndote meter patatas y salchicha a la vez. ¡Qué rica! Mirad, aquí os lo enseño. ¿Ve? Son trozos, pero trozos de un bocado pequeñito para que os podáis meter sin problema un trocito de salchicha con un poquito de patata. Esto está buenísimo. A mí es que me encanta. Y a mis hijos les encanta. Otra cosa que os voy a comentar es que si no tenéis salchichas frescas en ese momento, podéis hacerla con salchichas de paquete. A los niños les encanta. Cuando tengamos todas las salchichas cortadas, lo único que tenemos que hacer, como estáis viendo, es ponerla otra vez dentro de nuestra olla de cocción lenta. Con las verduras, que hemos dicho antes, el tomate, el pimiento, la cebolla, el ajo... Pues, como estáis viendo, con una batidora batimos, pero muy bien. Que se quede un puré súper fino. Que apenas se note... porque apenas no. Que no se note nada. Tiene que quedar muy fino. Una vez que lo tengamos listo, igual como hemos hecho con la salchicha, lo añadimos dentro de la olla. Y esto lo vamos a mezclar todo muy bien. Ya lo tenemos listo. Esto ya está riquísimo. Mirad qué pinta. Veis como al añadirle el batido de la verdura, el caldo, pues, ha engordado. Y queda muchísimo más rico. Y aquí tenéis ya listo nuestro estofado de patatas con salchicha. Os voy a dar un secreto. Yo, de vez en cuando, lo que hago también es añadirle un huevo. En el mismo caldo le hago un huevo. Lo hago poché, un huevo poché, y se lo pongo encima de todo. Y esto ya es el remate. Vamos, esto está rico, no. Lo siguiente a rico. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.